Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Segorbe se va a presentar en el próximo plenordinario que se celebrará el miércoles a las 10 de la noche, una moción en la cual solicitan a la Consellería de Educación que aplique la fórmula para firmar un convenio en el cual asuma los gastos que supone todo el personal, es decir, profesorado, administrativos y conserjería que tiene el conservatorio, según adelantó el alcalde de la capital del Palancia, Rafael Calvo. Esto me motivó, entre otras razones, porque yo aburrían diferentes promesas de la Consellería de Educación en la cual se iba a tener cargo de los gastos que tenía el conservatorio, que finalmente no ha sido así, e incluso le haya pasado, hablo de subir un 25%, la aportación que tenía que realizarse para este año, que tampoco se ha producido, incluso a través de la baja un 2% esta dimensión. Situación que ha provocado que el ejercicio del curso 2010-2011 se haya cerrado con un déficit de cerca de 100.000 euros, situación que conllevará al consistorio Segorvino a subir las tasas de las matrículas, así como de todas las actividades relacionadas con el grado elemental o profesional. Por ello, el ayuntamiento se ha comprometido con los padres a que parte de ese déficit, concretamente el 60% de los 60.000 euros de la puerta del ayuntamiento, y que el 70 o 40% del resto no tenga que asumir los padres a través de las actividades de las matrículas y de las tasas. Propuesta que se lleva a pleno, ya que han sido muchas las promesas por parte de la Consellería de asumir el conservatorio, y a fecha de hoy todavía no se han pronunciado al respecto. La discusión es que esto nos ha pondido, y estamos asumiendo una competencia que no es propia del ayuntamiento, ni de este ni de ningún otro, y es competencia de la propia Consellería, y por tanto, lo que nos va a dar la Consellería ahora es que no es una subvención y dejar a los ayuntamientos al frente de estos conservatorios que tienen un grave problema de déficit económico y más que es una situación de que se ve como en la que estamos pasando. Por todo ello, bueno, pues no solamente tenemos que elaborar la Consellería en estas cuestiones, sino que en cuestiones de incumplimiento como que estamos, con lo que pedimos de forma de finca es el cumplimiento de lo que en su día se acordó, que tendría que ser que no hay ni más ni menos que absorber este ente educativo, que es la educación propia de la Consellería, como decía antes, no de la interventa de su grupo. Gracias.